Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de la Escuela de Media Bayer. Soy Chema Espejo, el director de la escuela. Venga, no me voy a enrollar más y vamos a darle power. Tema LinkedIn. ¿Hacer anuncios en LinkedIn sí o no? Bueno, esta pregunta es recurrente. Es como ahora la trato y dentro de dos meses, para 2021, de repente, vuelve a surgir debajo de las piedras. Otra vez la pregunta. ¿Sí o no? Yo te cuento. Yo lo que hago, lo sabrás si me sigues habitualmente, pero lo que hago es, cada X tiempo, cojo un presupuesto de publicidad, lo implemento y digo, venga, este conocimiento lo vuelco en el máster. ¿Vale? Que eso por eso el máster vale 2.000 euros. ¿Por qué? Porque yo estoy todo el rato probando cosas y te estoy filtrando. ¿Sabes? Soy como un filtrador. Lo que no encuentres ahí, pues es porque yo, entre mis pruebas, pues no han salido adelante. ¿Vale? Será porque, pues no tengo lo suficiente, suficientes conocimientos, no soy lo suficientemente inteligente, o porque es una puta mierda lo que estoy haciendo. ¿Vale? Es decir, puede ser una mezcla de todo. ¿Vale? Con LinkedIn me pasa una cosa. Con LinkedIn yo cada cierto tiempo me preguntan. Y yo cada cierto tiempo lo hago. Y cada cierto tiempo sí mantengo la opinión. Y la sigo manteniendo y la sigo manteniendo. LinkedIn no convierte un carajo. LinkedIn publicidad. Es totalmente distinto a todas esas técnicas que hay gente muy válida que te enseñan cursos de puta madre, ¿Vale? Como por ejemplo Inge, si no recuerdo de la edad Inge, ¿sí? Que yo sé que el curso suyo está de puta madre, pero no solo de publicidad. Ella te enseña estrategias para LinkedIn, hacer B2B, empresa con empresa, B2B, etc. ¿Vale? Y otra película muy distinta es la publicidad. La publicidad, yo como te lo estoy diciendo, voy a poner este paréntesis para que no me pegue. Es como hago con Facebook. ¿Quieres una campaña de Facebook? Venga, vamos a hacerla. Que en la campaña de LinkedIn me vamos a hacer la creatividad, perfecto, y pago 10 euros al día o 20, lo que sea, para que tenga no sé cuántos clics y eso me convierta a eso. Eso es lo que hablo yo como publicidad, ¿vale? Para que un poco si estáis más perdidos, etc. Entonces, eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Por un dato mega, mega importante, que si me sigues habitualmente, estás escuchando mi podcast, lavando los platos, o... Mirad, una cosita. Si estás escuchando mi podcast, si estás haciendo lo que sea, pónmelo. Si quieres me lo pones en iVoox o me lo pones en YouTube. ¿Qué carajo estás haciendo mientras me estás o viendo o escuchando? ¿Vale? Así veo un poco... Porque siempre digo lo de los platos, porque yo me pongo a lavar platos, sí. Me pongo podcast, historias, y a lo mejor no estás lavando al plato. Si tú tienes un frega plato más grande que el mío. Dato importante, porque opino que LinkedIn, pues eso, no funciona. La publicidad, este dato. Como verás, tiene esta música, este podcast, este vídeo, o lo que sea que estoy haciendo ahora mismo. El CTR. ¿Qué es el CTR? Pues mira, si estás en YouTube, en una esquina, que no sé si es nunca más claro, si es la derecha o la izquierda, te va a aparecer una maravillosa tarjetita. Te haces clic y ahí tengo otro vídeo en el que te explico qué carajo es el CTR. Para todos los que nos dedicamos a publicidad online, el CTR es como la Biblia. ¿Por qué? Porque es el porcentaje de clic por cada impresión, alcance, ¿vale? Si quieres saber más de esto, te vas a dar la definición, porque no voy a volver a repetirla. ¿Vale? Pues si no, ya es como cansino repetir la definición una vez tras la otra. Bueno, pues eso. El CTR es muy importante, porque nos indica si lo que estamos enseñándole a alguien es interesante o no es interesante, ¿vale? O, como en el caso de LinkedIn, tiene CTRs bajísimos y con alcances muy bajos. Comparado con... ¿Por qué dices? Porque es bajo. Comparado con... Pues ese YouTube, ese Facebook, ese Instagram o bueno, Google, sí, también te dice impresiones, etc. Es decir, la comparativa entre esas plataformas y LinkedIn, LinkedIn sale perdiendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay poco alcance, no hay muchas impresiones y luego los CTRs son... Pues una caca. Hablamos de CTRs que pueden estar en una alquilla de 0, 25 a... Como mucho un 1, ¿vale? Esto en diferentes pruebas. Seguro que tienes un amigo o que tú has hecho una campaña en LinkedIn y tienes un CTR de 65. Sí, ole tus huevos morenos. Pónmelo en comentarios, ¿vale? Sí, yo hice una campaña en LinkedIn con el codo y convertí 10 millones de euros y mi CTR era de un 39. Ole tus huevos morenos. Pónmelo en comentarios, ¿vale? Aparte de toda esta gente que siempre tiene un primo que hace todo mejor, ¿vale? En el mundo real el CTR es bajo. ¿Por qué? Porque la peña no está en LinkedIn. ¿Tú conoces mucha gente en LinkedIn que esté aburrido como una ostra haciendo así? Sí, yo conozco a uno. Sí, uno. Pero para que sea esto interesante tiene que ser como Instagram o TikTok. Que están ahí todo el mundo echando horas ahí. Pues ahí es donde estaba la buena publicidad. Por eso la de LinkedIn no funciona un carajo. Porque la peña no pasa tiempo en LinkedIn. Entonces, como no pasa tiempo en LinkedIn, haciéndolo echando el rato, pues no clica publicidades. Si no clica publicidades, pues el CTR es más bajo. Así que LinkedIn yo no lo recomiendo. Así que para publicidad. Con todas las otras estrategias que se pueden hacer, por supuesto. Y hay gente muy válida que en cursos te enseña cómo hacerlo, ¿vale? Que opine esto de la publicidad no quiere decir que opine que es una plataforma que se puedan hacer otras cosas de manera orgánica. ¿Vale? Pero, como publicidad, yo no lo veo. No lo veo. Así que, a la pregunta de ¿por qué no me incluyes en el máster LinkedIn? Pues creo que te he respondido. El máster no es un conglomerado de plataformas publicitarias que puedo meter LinkedIn, Twitter, yo qué sé, la web de los conguitos. Pues no, hombre. Ahí hay que meter solo lo que yo he probado y me ha funcionado. Por eso en el máster no meto LinkedIn. A veces, en este lanzamiento último también me preguntaron. Oye, ¿por qué no está LinkedIn? Pues te pongo LinkedIn, te pongo, te explico cómo se hace, bla, 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 bla. Pero no cumple ese filtro que tiene que cumplir. Que es que yo lo haya hecho, haya conseguido resultados. Y entonces, con eso, te vaya y te lo cuente. Mira, Antoñito, esto es así, así alzado. Porque si lo que hago es plataforma publicitaria, esta es. Otra plataforma publicitaria, esta es. Pues para eso te compras o te pillas un máster, una formación, un posgrado de la universidad. Donde tienes un tío que te da una chapa impresionante, teórica, sobre ese tipo de plataformas. Y no te sirve al final la esencia. ¿Vale? Que es para lo que estás tú formándote. ¿Ok? Así que, con todo el respeto del mundo, LinkedIn, la publicidad. Por ahora, no quiere decir que dentro de, yo qué sé, a lo mejor dentro de tres meses, cuatro, te venga diciendo, LinkedIn es la polla. Entonces, eso significa que, pues que he vuelto a hacer esa campaña, ha funcionado, etc. Pero tal y como voy, la dinámica no es que tienda yo a decirte un día es la polla, sino la dinámica es al revés. Es que tiendo a decirte cada vez más que LinkedIn es una caca de la vaca para hacer la publicidad. ¿Vale? Si no estás de acuerdo, no pasa nada. Esto con lo vuelvo a decir. Aquí cada uno tiene su opinión. Somos profesionales de una profesión que se llama marketing. Entonces, aquí no hay verdades. ¿Vale? Cada uno va probando sus cosas y va teniendo sus resultados. ¿Vale? Si tienes ese primo, ese cuñado, que hace todo muy fácil y que consigue muchísimas conversiones de una manera sencillísima, ole sus huevos y pónmelo en comentarios también. Tanto en Evox, en YouTube o si me ves en, yo qué sé, en Resubido, en Netflix, que algún día lo subirán. Así que, no lo recomiendo. ¡Poco más! Ya aquí termina el podcast de esta semana. Espero que te haya interesado, ¿no? Si has llegado a este momento, espero que me pongas en un comentario o en algún sitio o algo, me pongas un aguacate. Así ya sé que hay alguien que realmente se chupa el podcast o este vídeo totalmente entero. Bueno, me pones un aguacate y te respondo yo con un regalito en forma de otro icono, ¿vale? Así que nada, no, pero para mí me sirven muchísimo esas interacciones y conocer el feedback y que me comentéis temas. Oye, pues me gustaría que hablaras de esto. Lo que no voy a hacer va a ser meterme con nadie. Si hablo sobre alguien es aportándole valor, analizando, como hicimos, el funnel hacking. Que, por cierto, si quieres que vuelva a repetir lo del funnel hacking, etcétera, pues ya sabes, me lo dejas. También en comentarios, ¿vale? Venga, amiguito, ya sabes. Una cosa, hay que cuidarse mucho. Que te quiero en el siguiente. Tengo pocas visualizaciones como para que encima te pongas malo. Así que no te me pongas malo. Cuídate, cuida a tu familia también, pásatelo muy bien, ríete mucho. Que es una época de poco reír, pero hay que reír, ¿vale? Venga. Ya sabes, me despido como siempre a Dale Power.